¿Qué es el Congreso de Donostia San Sebastián? Estamos aquí en el Palacio de Congresos Cursal de Donostia San Sebastián y comentaros que este Congreso ha tenido un éxito y una gran repercusión a nivel nacional y también un poco internacional, ya que teníamos bastantes ponentes extranjeros invitados. San Sebastián tradicionalmente acoge este tipo de Congresos, nuestros compañeros del resto de España acuden encantados, disfrutan de todas las posibilidades que ofrece la ciudad. La restauración es una cosa muy valorada por ellos y además, aunque hoy quizás se ha nublado un poco, hemos gozado de unos días magníficos y ha superado todas las expectativas que teníamos. En principio calculábamos que podríamos tener hasta 800 inscritos, en el mejor de los supuestos 900 y realmente el número de inscritos ha superado los 1.000. Todos están encantados, han disfrutado de la ciudad y se van a marchar con un magnífico recuerdo, como casi siempre. ¿Qué es el Congreso de Donostia San Sebastián? ¿Qué es el Congreso de Donostia San Sebastián? Cursal, evidentemente, tiene una capacidad en cuanto a sus salas y en cuanto a su dotación de medios, como para poder desarrollar este tipo de congresos. Hemos realizado unas sesiones en muchas salas a la vez, la gente ha estado cómoda, confortable, los medios han sido buenos, hemos conseguido cumplir los objetivos de puntualidad y hemos procurado centrar todas las actividades en Cursal, tanto los almuerzos de mediodía como incluso la cena de clausura se realizarán en Cursal. Nos permite, por su enclave magnífico en el centro de la ciudad, que podamos ir casi paseando a todos los hoteles, a los hoteles más inmediatos, los de Amara, en Londres, que es donde están asentados la mayor parte de los ponentes, y brinda unas características de Palacio de Congresos excelentes para el desarrollo de este tipo de eventos.